En la novena victoria para esta hija de Cape Town en Five High Goal importada en vientre por Wiley Gain de Laras Los Caracaros, el Stutt Los Aguacates. Vemos la recta de enfrente, dominaba todavía Miss Camba, segunda Pimpinela, entre ellas Avoprosper en el tercero, seguida de Prime Lady y después Dubai Queen cerrando Zika Linda en la recta de enfrente. Importante destacar que cuando Jaramillo mueve a Avoprosper, Roger Rengifo hace lo mismo con Dubai Queen. Definitivamente la carrera anterior de Dubai Queen, un trabajo preparatorio para esta carrera al salir en velocidad, perder posiciones y venir para el segundo lugar a cuerpo y medio de Ibiza. En la novena victoria para Roger Rengifo en la presente campaña, el triunfo número 14 para Antonio Velarde, y el tercero entre ambos profesionales. En el paddock de ganadores, los protagonistas de este 35º clásico, Gustavo J. Zanabria, Dubai Queen, la número 2 del Aras, Los Caracaros, del Stutt Los Aguacates, Juan Carlos Naveda, allí su representante, el profesor Manuel Vázquez, agente del jinete Roger Rengifo, y el entrenamiento de Antonio Velarde. Ahí está el momento de la partida, toma cerrada, vean cómo brinca Dubai Queen y Avoprospera. Más rápida Pimpinela en los primeros metros. La primera de izquierda a derecha inició su avance, tal cual la apreciación de nuestro narrador Lester Rivas. Y momentos antes de pasar, ya lo anunciaba Lester en su narración y descripción en vivo sobre Avoprospera. El tercero para Sika Linda, adentro la camisa blanca. En el cuarto Miss Kamba, entre ellos, y era el quinto Prime Lady, la número 6. Ahora se procede en la ceremonia a la entrega, a la premiación del clásico Gustavo J. Zanabria, el entrenador Antonio Velarde, los allegados del Stutt Los Aguacates, el jinete Rengifo, Juan Carlos Naveda, el profesor Manuel Vázquez, y las demás autoridades de guardia para la entrega. Abogado Gladys Rodríguez, de la consultoría jurídica, doctor José Raúl Rivas, asesor legal, y abogado Lila Romay, de asesoría legal. Ahora Juan Carlos Naveda procede a recibir, en representación del Aral Ross Aguacates, donde nació y fue criada esta Dubai Queen, el jinete Roger Rengifo, ahora con su premiación de manos del abogado Gladys Rodríguez. Gladys Rodríguez, consultora jurídica. Gracias por ver el video.